muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos listo entonces para esta actividad que te traigo cómo vamos a ingresar nosotros realmente a una clase en nuestro colegio si ya tenemos el correo institucional pero que vamos a hacer es vamos a escribir en la barra de navegación vamos a entrar a google que es lo normal siempre entramos a google y dentro de google vamos a buscar la herramienta teams entonces vamos a escribir teams así teams como se ve acá y son tres vamos a darle teams y vamos a ingresar dentro de teams entonces él la segunda opción es me va a decir listo ustedes están ingresando a teams pero por regalen usuario y regalen su contraseña que tengo que ir yo tengo que ir a decirle bueno vamos a iniciar la sesión sí y dentro de iniciar sección luego lo que voy a decir lo que va a hacer él pues va a ser pedirme mi usuario y mi contraseña que ustedes ya previamente tener pues yo voy a entrar vamos a suponer que yo soy el estudiante entonces entro con esta sí contraseña cuál va a estar la contraseña la contraseña de la deben tener ya se las dieron ustedes en el colegio y van a ir mantener iniciar la sesión yo les recomendaría que sí pero pues ya depende obviamente de ustedes de lo que ustedes decían y lo que sea bueno para ustedes si quieren estar metiendo usuario y contraseña siempre pues le van a dar que no en este caso yo le voy a dar que sí que por favor me recuerde con eso no siempre tengo que estar metiendo el usuario y la contraseña siento es ya lo que hicimos en este momento fue ingresar a teams dentro de teams lo importante es que ustedes entren en la parte izquierda y en la parte izquierda va a ver algo que les dice calendario ojo alcohol les va a llegar a bueno ahí le di que ingresará por la aplicación web si ustedes la quieren instalar y pues para que no se les ponga tan pesado el computador pueden utilizarlo de esta manera les va a parecer así ustedes tienen un grupo entonces este pedacito lo vamos a trabajar en el siguiente vídeo de cómo enviar las tareas porque pues por acá también pueden hacer el envío de sus tareas lo que me interesa en este momento es cómo vamos a entrar a los enlaces sincrónicos entonces siempre siempre dirijanse a cada calendario ojo a ustedes les llega el correo pero que les llegue el correo no significa que entre por teams pues por favor ingresen a teams y dentro de teams entramos aquí a lo que dice calendario vamos a darle clic ahí en calendario esperar que y que va a pasar aquí en calendario en caliente va a mostrar día a día qué actividades hay pues miren en este momento yo tengo esta actividad que supongo tengo que supongo entonces tengo a las 10 de la mañana con el docente jose javier moreno perfecto que voy a hacer yo para unirme a la clase simplemente le doy clic aquí en unirme que a ustedes les van a aparecer semana a semana todas las clases que tienen simplemente buscan la que quieren ojo la que quieren y le dan clic a unirse en unirse que va a pasar él los va a dejar pegar en la clase estamos le dicen si quieren o no en este caso yo no quiero cámara le voy a decir unirse y que va a pasar voy a entrar como tal a la clase ahí ya va a estar mi docente y voy a poder interactuar como tal a ese encuentro sincrónico que pueden tener por medio de teams ojo ustedes ya cada docente le irá diciendo bueno el encuentro está día tal fecha a tal hora si estamos y es importante que ustedes lo tengan en cuenta vale nosotros vamos a ir en este momento ya se está conectando vamos a esperar un poquito a que ustedes va a ser más rápido porque pues yo estoy grabando a pantalla y se vuelve lento entonces vamos a decir acá descartar qué va a pasar yo ya estoy acá un poco de cosas de las que tengo lo que usuario según cuando el docente se una miren acá ya está una persona que se llama el son él ya está en la reunión como tal y entonces aquí ya tengo la reunión con mi docente ya puedo alzar la mano o lo que necesite dentro de la plataforma de teams entonces vamos a mirar en qué pasaría bueno pues la idea es que ustedes puedan llegar hasta acá a conectarse a la clase obviamente a qué clase me voy a conectar pues a las que tenga la idea es que ustedes todos los días van revisando su calendario y su calendario les irá diciendo a bueno tengo una reunión una reunión estamos entonces lo importante es que entremos desde acá no entren chicos desde el link del correo si ustedes quieren entrar desde el link del correo por favor primero ingresen a teams luego ingresen a su correo para que él pueda reconocer que son ustedes los que están entrando y no él los va a reconocer como un huésped x vale porque tienen la reunión del correo pero no los va a dejar entrar al correo a la reunión listo entonces la forma fácil de entrar es por acá listo calendario es entran al team su usuario y contrasean y buscan el calendario buscan la reunión entonces en este momento estamos en esta reunión le dan en unirse y perfecto ahí ya se unen cuando quieran hablar pues ahora el micrófono y ahí ya eso es listo espero que haya sido pues útil vale espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones